¡Bienvenidos amigos y seguidores a su programa Luis Enrique en Tercera TV! ¡Bienvenidos amigos y seguidores a su programa Luis Enrique Villamil extendiéndoles un afectuoso, cordial y positivo saludo! Quedamos en las frases del paro aplicadas a nuestros directivos del fútbol sistemático y planificado rechazo, a todo un conglomerado que abarca el balompié con la excusa de la tal ficha compra-venta y alquiler. Con el transcurrir del diario Vivir en Colombia siempre acontecen paros, huelgas, tutelas, demandas, asambleas permanentes, derechos de petición, conflictos de toda índole. Es la cotidianidad política, social y económica en nuestro bello país. A la dirigencia del fútbol, ¿quién le critica? ¿Quién le exige? ¿Quién le demanda? Son siete largas décadas de la misma mediocridad de dirigencia. El fútbol puede ser el principal protagonista para ayudar a esta crisis social, económica y de inequidad que se presenta en el país con la reactivación de la división en mención. Referente a lo del proceso de paz en negociaciones con las FARC, se hablaba respecto a la restitución de tierras a la población desplazada, ¿correcto? En el fútbol, es hora de evaluar lo efectuado por nuestra dirigencia en lo concerniente al desplazamiento de población futbolera. Resultado, maltratada, humillada, vilipendiada, no identificada, no orientada, apartada, olvidada desde hace muchos años. E ignorada nuestra juventud que practican y juegan muy bien fútbol, comprobado hasta la saciedad. Señores del Triunvirato, Federación de Mayor de Fútbol, es hora que restituyan tierras futboleras que están para ustedes en el total ostracismo, la deficiente organización no incluyente participación con el resto del país que se le dio al balompié colombiano desde sus inicios por parte de su improvisada, mal enfocada y conformada dirigencia de ese entonces, que aún hoy continúa. Me afirmo, el fútbol colombiano no puede ni debe ser manejado por tres entidades a su bendito parecer. Es el caso que cualquiera de nuestros 32 departamentos optaran por tener vida política, social y económica al capricho de sus habitantes y gobernantes. Terminaríamos en 32 repúblicas independientes. Ahora tomemos como ejemplo si en nuestro continente quienes enarbolan la bandera en cuanto a organización, títulos y copas, Brasil, Argentina y Uruguay, cómo están regidos o cuáles y quiénes son los organismos rectores del fútbol en los mencionados países. Tengo entendido que son sus respectivas federaciones. De pronto estoy desinformado y agradecería me lo hiciesen saber. Más sencillo, acá con un hermano país, vecino como lo es el Ecuador, quien rige los destinos futboleros del mencionado país, tengo entendido que es la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Si estoy errado, háganos saber por favor. Di Mayor lamentablemente tomó una prepotencia y arrogancia manteniéndose hasta la fecha desde que se creó como entidad que ha estado rigiendo y controlando el fútbol profesional colombiano a su entero pero errático parecer, lo cual acontece al día de hoy. confrontó a la FIFA, igualmente a la entidad Coldeportes, hoy en día Ministerio del Deporte en varias ocasiones. Si a estos directivos prosiguen terca y testadudamente como lo han venido haciendo, dirigiendo el balompié en general a su parecer y si se les deja, no se vislumbraría una verdadera y real modificación en estructuración que requiere el fútbol en Colombia. Se le debe dar un viraje de 180 grados, relevando sus directivas de ese amañado e ineficiente triunvirato para reestructurar y modificar desde sus bases toda la organización del balompié colombiano. Que ese cambio se produzca y evidencie un verdadero apoyo, una ayuda, una asistencia. Echar una mano a los muchachos, ampliando y dando oportunidad a más categorías, con derecho a los ascensos, para ello reactivar inicialmente la tercera escala con proyección a más divisiones, viéndose el problema social que por décadas se mantiene vigente. Es más que evidente lo que hoy estamos viviendo referente a los muchachos. El anillo encaja perfectamente en el dedo. Nuestros jóvenes futbolistas que muestran unas dotes excepcionales que se pierden a donde es su destino. Ah, que no se prosiga con ese autoritarismo y mando que le ha caracterizado desde sus inicios del balompié en nuestro país, que siempre lo ha manifestado y mayor con la típica frase somos entidad privada. Primera categoría, división de honor. Datos de Hugo, honor, sus sinónimos son de respetabilidad, distinción, dignidad, galardón, fama, orgullo, integridad. Según el diccionario de la lengua española, es pasa calce. Por solo mencionar tres puntos únicamente, primero, honor es una cualidad que lleva a una persona a comportarse de acuerdo a las normas sociales y morales que se consideren apropiadas. Segundo, buena reputación, aquello le reportó más honor que dinero. Tercero, asimismo, por lo que alguien se siente enaltecido o satisfecho. Apliquémoslo a di mayor con su división de honor. ¿Se han comportado estos dirigentes con las verdaderas normas sociales y morales con la juventud futbolera de nuestro país? En el segundo punto, con su ejemplar accionar, les ha reportado más honor que dinero. Con la mano en el corazón, ¿se sienten enaltecidos o satisfechos estos dirigentes con su labor cumplida hasta ahora con los muchachos? Actuemos y determinemos coherentemente. Hoy día estamos en una evolución constante en todos los ámbitos. Los ascensos y descensos están institucionalizados con un mínimo de cuatro categorías en todos los países. Son un objetivo y sentido de oportunidad para otros que quieren, anhelan y desean competir, progresar y figurar para lo cual tienen derecho. En la vida se debe aceptar que delante de uno hay mucha gente de mejor condición en muchas áreas, pero igualmente uno mismo aventaja a otro gran número de personas. Hablando de dirigentes, recurro a mi archivo en reportaje de las páginas 12 y 13, revista Bea Deportes, número 285, septiembre del 23 del año 70, titulando Habla el nuevo mandamás de Coldeportes. Dos preguntas con sus correspondientes respuestas. ¿Usted considera que es una buena organización del fútbol aficionado? Escuchen textual, responde. Este sí es un punto que yo francamente no lo conozco muy a fondo. Creo, sin embargo, que debe dársele la organización que requiere toda asociación o federación, como ha de llamarse ahora. Y esta otra perra, le indagan. Como dirigente del fútbol profesional, ¿qué ha sido usted? ¿Qué considera necesario para elevar el nivel técnico y administrativo del fútbol rentado? Oigan esta respuesta textual. El fútbol rentado padece una serie a falla. Y es que no tenemos materia prima nacional para poderla incorporar en determinada cantidad y calidad a los equipos profesionales. Dios santo y bendito. Estos son los dirigentes que desde épocas pretéritas han dirigido el fútbol. No tenía idea del balompié aficionado, como tampoco se enteró que la selección del Valle Amateur, año 57, venció a los equipos argentinos independiente y ferrocarril oeste. Empató con esa máquina de hacer goles el River Plate a dos tantos. Otra actuación descoyante, abril 27 del año 58, ante el equipo peruano de Sporting Cristal y lo apoyó 5 a 0. Elencos rivales con nóminas muy cotizadas en la época. Esas declaraciones es la total ignorancia y el absoluto desconocimiento de su directivo sobre el tema. Aprecie en el siguiente video ejemplo en dirección y planificación futbolera. La nueva ola. El fútbol vivía la fiesta de sus clásicos, pero los dirigentes pensaban en grandes proyectos. Era un grupo de una calidad, como dirigentes, como personas con una altísima cultura. Uno podía ir a reuniones y se creaba extasiado escuchando las intervenciones de cada uno de los dirigentes. Con un nivel especialmente les interesaba la proyección, no solamente su club, sino que lo que podía hacerse en favor del juego chileno. Esto se hizo a la chilena. Ernesto Alveal, el padre de la canciller actual, dijo, nos ha llegado una carta de la FIFA. Si queremos postular al Mundial del 62, lo que corresponde a Sudamérica. ¿Y quién postula? Argentina. Argentina ya postuló. ¿Por qué no postulamos nosotros con esta fe? Entonces nos quedamos mirando así y dijimos, oye, no hemos comido todavía, pero no lo dijimos. No, ¿por qué no postulamos? Estamos en nuestro derecho. ¿Y cómo empezamos la carta? Y Gamboa, que era el clarín muy ingenioso, el doctor Gamboa le dijo, señora FIFA, Argentina podría haber hecho un Mundial al día siguiente y que le dan la sede. Tenía todo. La vida, el tele, todo. En 1956, en Lisboa, Chile presentaba ante FIFA su candidatura para organizar el Mundial de 1962. Habló el doctor Colombo en esa sesión. Un hombre alto, era muy amigo de Chile, argentino, altisonante. Y dijo, nosotros, señor presidente, podemos realizar un Mundial mañana mismo. Lo tenemos todo para hacer un Mundial mañana mismo. Cuando le tocó el turno a Carlos Lisboa, brillante, que era dirigente de la Universidad Católica, primer punto a fuego, se acercó a la intemper que le dijo no. Y habló en inglés, en francés, en portugués y obviamente en español. Ya causó en la sala impacto que un señor del fondo de Sudamérica hablara en cuatro idiomas. Carlos Lisboa dijo que la famosa frase, nosotros queremos el Mundial porque no tenemos nada. Y lo queremos tener todo. Y desde entonces... Incluyendo terremoto, estos son los dirigentes para el fútbol que Colombia necesita. Si les ha agradado el tema, aguardo comentarios y suscripciones al canal, como también aplicaciones Facebook, Instagram y WhatsApp, indicando su señal de aprobación. Nos vemos en el próximo programa. Acompáñanos con Luis Enrique en Tercera TV. Próxima entrega, Funciones Federación del Fútbol Colombiano y sus prolongados periodos presidenciales de sus directivos.